bienvenidos a nuestra terraza de gran vía vamos a saludar y a despedir bueno vamos a saludar primero a jesús sanz el marto que tal cosa tiene despedirme porque no vamos a despedir para vale que se acaba su mandato sí 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 en la fundación madrid más de la universidad allí seguiré como catedrático de seguir como catedrático hasta los 70 hasta los 70 si quiero y he oído que se jubilaba para porque hay gente que no tiene ni idea hasta los 70 si quiero en la universidad computense pero si ellos quieren puedo seguir más como catedrático de mérito porque mientras que tenga la cabeza bien pues puedo seguir dando clase lo que pasa es que hay quienes desconocen la universidad incluso siendo profesores como el portavoz del peso de ayer en la asamblea es una lástima de un señor que está pagado con dinero público y que es diputado que es profesor desconozca la ley de la universidad este señor dijo ayer en su introducción de una pnl que desde luego no entiendo cuál es el objetivo de ella aunque lo supongo dijo que el señor que está ocupando este cargo que soy yo deja el cargo por jubilación y que por eso se convoca el cargo y no es así es lo que usted quiere no pero no es así ninguna de las dos cosas que no es que sea no sólo hace tiempo de que iban a convocar porque la iniciativa suya si no recuerdo mal por supuesto y además lo publicasteis vosotros y se publicó para que este otro señor pues ya digo no tiene ni idea o no lee o tiene mala intención y yo prefiero pensar que no lee que no sabe pero me dice que quería entender cuál es el objetivo pero que prefieren entenderlo bueno pues por la oportunidad política el psoe está demostrando continuamente pues bueno desde su presidente hasta a todos que no tienen claro el norte y unas veces van por un punto que ha llegado a veces por otro y estos señores presentan una pnl en contra del proceso de selección de director de la fundación para el conocimiento madrid más de primera vez que se hace ese proceso de selección abierto público transparente y curioso en estos momentos se está juzgando los más de 40 currículum de candidatos que se han presentado a la plaza más de 40 personas se está juzgando ahora por una comisión libre independiente con esos miembros que están viendo los currículum y justamente en este momento presentan una pnl para parar ese proceso además diciendo que así de esa forma se para hasta las nuevas elecciones para que tienen que ver las elecciones con la fundación que tiene que ver la política con la fundación es que la oportunidad busca que buscan ellos que si ganan las elecciones ellos puedan manipular a su antojo el nombramiento a dedo de una fundación igual porque hasta ahora se ha hecho así bueno pues el cambio y bueno pues lo que dices si vamos a tener más de lo mismo bueno vamos a ver es que me haces una pregunta que entonces ya me provocas a que vayamos para atrás también cuando llegué como consejero de sanidad a la comunidad de madrid no superaba por las tardes pero tuve la suerte de trabajar al lado de una presidenta la presidenta más valiente de todas las que ha habido y seguro que habrá cristiana cifuentes en la que entendió perfectamente mi propuesta de que se operase por las tardes en todos los hospitales nunca se había hecho la pregunta que yo me hago siempre es por qué no no es porque sí porque no se operó hay que operar si se opera no pues ahora la pregunta que hay que hacer es bueno se ha hecho hasta ahora sí yo fui nombrado a dedo si mi cargo fue a dedo pero por qué no hacerlo con transparencia con libertad y con independencia sobre todo constantino porque nuestra fundación es una fundación que evalúa más de mil títulos de grado de máster de doctorado de todas las universidades madrileñas esto es muy importante eso no puede estar en manos de ningún partido político esto debe estar en manos de un gestor libre independiente y sobre todo porque nuestra fundación se evalúa en europa y las instituciones europeas que evalúan todas las agencias de evaluación de europa exigen independencia y cuando yo vi cuando llegué al puesto de director que en septiembre de 2019 nos iban a evaluar y que necesitábamos independencia no me costó absolutamente nada como algunos dicen tirar piedras a mi tejado no no me costó nada pensar en la transparencia que me enseñó cristiana cifuentes en la libertad en la independencia y hablé con mi consejero rafael van griecken lo entendió perfectamente y el patronato que es quien realmente dirige esta fundación se reúne el próximo el próximo 19 19 teóricamente su último día será mi último de onda de oído que podría usted tener que prolongar el patronato cambió los no no está todo yo quiero agradecer aquí a todo lo mismo del patrón como ya lo hecho públicamente que admitieran el cambio de estatutos en el cambio de estatutos pone que el cargo de director a partir de ahora tiene que ser libre independiente y con un proceso transparente para que se presente cualquier persona que es como debe ser así debería ser la política de la gestión igual que los hospitales y además por una coletilla que yo agradecí mucho más este señor que venga tendrá un contrato por cuatro años y no podrá ser cesado por motivos de confianza esto es muy importante para un cargo de una agencia de una fundación que va a evaluar más de mil títulos de la calidad universitaria de madrid yo creo que esto es muy importante bueno no el día 19 tenemos el patronato yo espero que el día 19 se pueda elegir al nuevo director y yo estoy a disposición de lo que me diga mi consejero de que si el director necesita unos días para que yo le ponga al día por supuesto este señor por llamar de alguna forma el político que ayer utilizó un atril público que pagamos todos con dinero público su sueldo pues se lo podría decir que yo podía estar no sé cuánto tiempo más incluso dijo bueno si este señor se va por jubilación pues podemos poner a uno de confianza de forma transición si que le de los estatutos estudiando cuando vas a la asamblea tienes que estudiarte todo lo que vas a decir porque si no cometes un error pero aparte de cometer un error te agradezco que me hagas esa pregunta porque lo que no voy a tolerar ni voy a admitir absolutamente de nadie es que quede ninguna mancha en mi trayectoria profesional en mi trayectoria académica y desde luego no no querido portavoz no no me jubilo tengo 65 años en la universidad me permiten hasta los 70 pero mi contrato que yo tengo firmado con la fundación no pone que podré cesar por jubilación yo no abandono un barco lo que hago es crear un puesto de capitán del barco que tenga una formación muchísimo mejor que la mía para que la fundación tenga el éxito que tiene que tener y a partir de ahora por lo tanto habrá un capitán claro que timone hará y marcará el rumbo pero será él el que marque el rumbo además de cara va a ser usted no que no se jubile el partido ni el partido político ni el peso ni el peso ni el bolsillo popular no será el patronato patronato formado por universidades privadas universidades públicas por instituciones científicas por alumnos por sindicatos porque claro que es como tiene que ser no hay ningún representante político en el patronato señor sánchez martos que tengo usted mucha suerte en su jubilación digo perdón en su nueva época tanto no me jubilo como que si me das trabajo aquí yo vengo aquí estamos le vamos a hacer una oferta fuera de programa pero va a ser en la universidad que le veo yo a usted la universidad yo creo que sí mi corazón está con mis alumnos con mis pacientes claro que otro día hablaremos largo y tendido de lo que han sido estos años en la fundación por si los han parecido años por supuesto gracias seguimos